El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio realizó el primer congreso de nominaciones de origen, indicaciones geográficas y marcas colectivas, herramientas para el desarrollo económico con identidad y calidad. De esa manera, este primer congreso nacional de marcas colectivas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, nos permite identificar algunos productos que ya cuentan con un reconocimiento por su calidad, que van a potencializarse por medio de estas tres figuras. Son figuras de derecho colectivo, eso quiere decir que beneficia a una gran cantidad de productores. ¿De qué manera? Posicionando por medio de estas marcas colectivas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, posicionando sus productos, obteniendo mayor valor agregado y obteniendo mejores precios para sus productos. Es decir, hay un incremento del valor de sus productos que contribuye al incremento del valor de las exportaciones de nuestro país. Estamos hablando de rubros reconocidos como lo es el café, como es la miel, como es el cacao, la artesanía, en fin, es el fruto del trabajo de nuestro pueblo, de los artesanos, de los productores, que van obteniendo un nivel de calidad que nos permite reconocerlos y en base a eso obtener el mayor aprovechamiento por medio de estas tres figuras que les he mencionado. Actualmente, desde nuestro gobierno hemos venido realizando un esfuerzo enorme alrededor del registro de marcas colectivas, de este tipo de marcas. Actualmente, contamos con más de 38 marcas colectivas que se han venido registrando durante el proceso de nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. En este momento, el día de hoy, están participando titulares de marcas colectivas en estos rubros y también están participando, como es el Congreso, dos denominaciones de origen que contamos en el país, dos denominaciones de origen en café, como son café Cuspire, en la zona de Ginoteca, y café Dipilto, en esta zona de Nueva Segovia. ¿Cuál es la importancia? La importancia de estas denominaciones de origen es que, como les he mencionado, son derechos colectivos que abarcan una zona determinada, en este caso la zona de Dipilto y de, en el caso de Cuspire, Ginoteca y cuatro municipios más de este departamento, que permite que todos aquellos productores que están dentro de esa zona puedan, bajo ese sello, comercializar sus productos y obtener un mayor precio. Ese es precisamente el trabajo que estamos realizando dentro de esta estrategia nacional de fomento y promoción al comercio nacional e internacional, que lo estamos realizando por medio de estas tres figuras que les he mencionado en estos productos que ya cuentan con un reconocimiento por su calidad. Ese es nuestro país dando la cara al mundo, obteniendo mejores precios, diversificando nuestra oferta exportable y diversificando los mercados a los que podemos accesar con este trabajo que venimos realizando. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Noticias 12, Luisa Centeno.